Música Somos los últimos en partir Pero los primeros en la gratura son Con sentimiento y clenio Como dice Sabadito, sabadito, sabadito Música No hay corte, niña, niña Y harika ni rispa No hay corte, niña, niña Y harika ni rispa No hay corte, niña, niña Y harika ni rispa No hay corte, niña, niña Y harika ni rispa Vamos bailando, vamos gozando Con filmaciones S.R.S.J. ¡Y eso! Zapatito, zapatito, zapatito 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 Zapatito, zapatito Zapatito, zapatito Zapatito, zapatito Zapatito, zapatito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!